Por un beso de la placa yo daría lo que pueda ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡No podemos estar en prisión! ¡La prisión es para vagos e inadaptados! Excepto por ustedes. Es obvio que son gente finísima. Tal vez algún día deseen ir con nosotros. ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo clase de piano al rato! ¡Josie! No te espantes, ¿quieres? Veremos cómo salir de aquí, pero hasta entonces tranquilízate, ¿sí? Estos hombres son malos. Bueno. Unos momentos después. ¡Hola! ¿Y en qué escuela estás? ¿Sabes de qué color son tus intestinos? ¿No? Yo sí. ¿Tu papá es cirujano? ¿Por qué no entiendes que fue un error? Jamás me casaría contigo. Siempre la madrina, pero jamás la novia. Dime, querida, ¿un corazón que fue destrozado puede seguir latiendo? ¿El de los ojos? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Oh no, Bimo, you can get through this. Really? Just kidding, you are not a hero. You are nothing but a little bit kid, Bimo. Pretty boy, quit me, I said. Oh, I'm pretty boy. 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 I'm pretty boy. Oh, I'm pretty boy. Oh, I'm pretty boy. Oh, I'm pretty boy. Oh, I'm pretty boy. I'm pretty boy. Oh, 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 I'm pretty boy. Todos mis antepasados son judíos ¿Ah, sí? Pues mira lo que tengo ¡Ay, Hitler! Oficial, ya vámonos por putas Joven, controla ese, por favor Bueno Perdón, pero yo no miro personas tan lindas Lástima que tú estés todo culé Flor que da fulgor Tengo tu poder Mueve el tiempo atrás Yo renaceré Quita enfermedad Curar tu soledad Trae lo que perdí Y tu espíritu sangrar A lo que hará No, no, no Siete malos No, no se siente No, no, no I'm not gonna Hacer Aquiles Dice No, no, no Yo no Oh, demonio de la tinta Oh, demonio de pinta ¿Te ofrecemos este sacrificio? ¿Te ofrecemos este orificio? ¿Te ofrecemos este orificio? Purificalo de todas sus imperfecciones Purificalo de todas sus intersecciones ¡Y regresa a lo ajustado original! ¡Gira a la izquierda en la interés total! ¡Boris, cállate! 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 ¡When you come you know you should've stayed! ¡Boris, cállate! ¡Beeross! ¡Sabía que olía a pasivas! ¡Suscríbete!